¡Suscríbete al canal! He estado al alcance de todas las manos Que han querido tocar mi mano amigamente Pero pobre de mí, no he estado con los presos De su propia cabeza acomodada No he estado en los que ríen, con solo media risa Los delimitadores de las primaveras No he estado en los archivos, ni en las papelerías Ni se me archiva en copias y no en originales No he estado en los marcados grandes de la palabra Pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente No he estado enumerando las manchas en el sol Pues sé que en una sola mancha cabe el mundo He procurado ser un gran mortificado Para si mortifico, no vayan a acusarme Aunque se dice que me sobran enemigos Todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto Yo he preferido hablar de cosas imposibles Porque de lo posible se sabe demasiado He preferido el polvo así, sencillamente Pues la palabra mora aún me suena hueco He preferido un golpe así, de vez en cuando Porque la inmunidad me carcome los huesos Agradezco la participación de todos Los que colaboraron con esta melodía Se debe subrayar la importante tarea De los perseguidores de cualquier nacimiento Si alguien que me escucha se viera retratado Sepa si quise y así con ese destino Cualquier reclamación que sea sin membretes Buenas noches amigos y enemigos Buenas noches amigos y enemigos Buenas noches amigos y amigas 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 Gracias por ver el video.